¿Qué pasa con el secretario de Estado? A partir de ese momento ya no podríamos utilizar el dinero para terminar la obra y por tanto nos hubiese gustado que me recibiera el secretario de Estado, que hubiese entendido los problemas que tenía el CAT a la hora de terminación de la obra y que nos hubiese prorrogado el plazo, que nuestra idea era que se hubiese prorrogado hasta el día 31 de diciembre y en estos 3-4 meses de plazo nosotros hubiésemos acabado la obra con toda seguridad. No lo ha hecho así, el plazo se acabó el día 31 de agosto, nosotros ya a partir de ahora lo que hemos hecho es continuar la obra, como han visto ustedes en el día de hoy, a efectos de que no haya por lo menos ningún deterioro en lo que se ha trabajado hasta ahora. Que este dinero lo adelantamos nosotros y luego el secretario de Estado considera que está bien, que no hemos tenido ninguna culpa y que el dinero se puede utilizar del que tenemos en la cuenta corriente, pues lo utilizamos. O sea, nosotros a 31 de agosto hemos terminado todo, absolutamente todo, tanto la liquidación con Volconza como la liquidación con el propio Ministerio y la presentación de todas las cuentas hasta el último céntimo con el Ministerio de todas las subvenciones y préstamos del CAT. Por tanto, todas las cuentas están en perfecto orden. Lo único que nos falta es terminar la obra, que es lo que vamos a hacer ahora con esta aprobación de este presupuesto y lógicamente inicio del expediente de contratación por carácter de urgencia, que son ocho días. Es decir, el expediente dura ocho días. Tenemos muchos contactos. Lo que pasa es que son contactos que tú no puedes ofrecerles nada. Ahora mismo estás ofreciendo una obra que ni siquiera sabes cuándo vas a acabar. Entonces, en esas mesas de trabajo que se van a convocar y que se van a establecer, a partir de ahí se pondrá todo encima de la mesa, se iniciarán contactos con esas empresas, se repartirán, me imagino, dentro de los representantes de las mesas de trabajo y de los partidos políticos, pues quién puede estar más cercano a unas empresas y a otras. Aportarán también nuevas situaciones. Seguramente se pueda iniciar también un nuevo estudio de viabilidad sobre otros aspectos que nos han tenido en cuenta en su momento original. Porque, claro, el proyecto que nace en el 2004-2005 ha ido de alguna manera, ha tenido que ir adaptándose. Y los últimos tiempos también han sido importantes, ¿no?, efectos de adaptación. Con lo cual, pues ahora se pueden barajar en muchos aspectos, ¿no? Y, por tanto, ya no descartamos nada. ¡Gracias!